hola amigos de youtube aquí estamos intocables récords para ustedes y hoy os vengo a traer un gameplay de famoso juego world z gracias a un señor amigo nuestro nos ha dado 2k y podemos jugar a este juego vamos a bajarle un poquito el idioma se puede cambiar no vale vamos a bajarle un poco el sonido la música y la comunicación y vamos a ver el terreno hay todo está arriba los controles supongo que será como cualquier juego de de esto de de tiros imagino así que nada subimos y subimos tocables normal modo y aquí pues vamos a ver militar no es militar al editor está bien es curioso vamos a ver el inventario que podemos no tenemos nada no tenemos absolutamente nada sólo una jodida linterna no sé qué cojones haremos con una jodida linterna como veis aquí tenemos el peso que llevamos un máximo de 20 kilos que podemos llevar y tenemos pero con los tenemos una mochila pequeña vendajes una soda y grano lavar supongo que serán una chocolatina bueno shank backpack bueno aquí como veis supongo que como es una beta pues evidentemente no tenemos nada aquí tenemos para comprar cuchillos balas de balas de fuego o sea balas de fuego no o de linternas de esas que se doblan o máscaras o como mola joder si no costara 25 pavos el juego lo compraba inyecciones ojo que chulo vale y las miras dios 75.000 no veas bueno vamos a jugar vamos a dejarlo de tonterías vamos a buscar un servidor en europa porque no quiero jugar en norteamérica evidentemente para que me vaya el lag bueno y me estoy riendo ahora mismo porque mi amigo por blackberry me está diciendo que su ordenador de una torta ha funcionado cosas de la vida y vamos a ver colorado mapa colorado euserver vamos a jugar en este que no hay muchos y bueno allá vamos Lo digo de ya, no tengo ni pa' jolera idea de jugar a este juego No sé cómo va, no sé qué tengo que hacer No sé a dónde tengo que ir Imagino que simplemente será supervivencia Me imagino Ahora empezaré, me pegará con un tiro en la cabeza Y... Como siempre Lo único que espero es que no sea de noche Solo espero eso Porque si no tendré que ir con la linterna Y será un problema Pero bueno Bueno, vamos allá ¡Oh! Cargando texturas Verdad Vale Vale Como... Joder Vamos a ver... Vale, eh... Vale, eh... En el maldito bosque No haya un puto zombie Porque como haya un zombie Me voy a acojonar Bueno, yo voy a correr Un poquito Esos dos parámetros de arriba No sé exactamente qué son Pero esa música no me está gustando Una puta mierda Dios, como... Es que... Uff... En serio, estos juegos me ponen nervioso, tío Con esos ruidos de ambiente Y... Y esa mierda Vale... Vale, supongo que la oreja será... Eh... El ruido que estoy haciendo Me imagino Y lo otro será que tengo... Vamos, que me pueden ver... En todos lados Porque evidentemente Yo ahora me voy escondiendo Y cada vez, pues... Va bajando La cuestión de este juego Es primero encontrar una ciudad Que... Evidentemente Vamos a ver el mapa ¡Ah! Mira el mapa ¡Oh! Vale, supuestamente Eso... Eso no sé qué coño es No tengo ni puta idea De qué es eso Pero... A ver si giramos para allá Vale, pues vamos para allá O allí hay algo Vamos a ir a investigar un poco Vamos a ir a investigar A ver qué hay allí Vamos a escondernos ¡Oh! 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 Mirad allí Mirad allí No sé lo que es Pero... Creo... Creo que es un zombie Sí Es un zombie Yo no sé si pegarle o no pegarle Creo que nos vamos a ir Y vamos a ir muy despacito Hacia el avión A ver si hay algo Una arma o un algo Vamos a ver Despacito 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 Porque... Vamos a ver Vamos a ver Detenidamente Correcto Eso es un puto zombie Vamos a investigar Un poquito más Que no haya más Creo que no No hay más Así que vamos a cambiarnos La luz Porque como tengo que salir Corriendo del zombie Me voy A acojonar Despacito 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 A ver aquí Ni hay nada Yo como que mejor que me voy ¿Sabes? Quería probar una cosa Pero... Pero creo que no Creo que no la voy a probar Creo que me voy a meter por aquí Porque es que como... Como me vea Sé que lo voy a vivir Así que... Me voy a vivir Bueno, estamos de camino A una ciudad Joder Ahí Hay muchos zombies Yo no sé Si esa es Una ciudad Infectada O... O que coño Pero... Pero yo creo que sí No sé Creo que sí Y como sea Vamos a tener que pegar Una patada Muy larga Para allá Así que vamos a correr Un poco No voy a ir a esa ciudad Mejor Voy a ir a Smallville Ahí están diciendo Que si hay alguien En Smallville Así que vamos a ir para allá Bueno Esto en verdad Eh... El juego pues Está... Bien Mola Ahora mismo Eh... No puedo hacer Más nada Simplemente es andar 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 Y 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 bueno Vamos a descansar un poco Porque me estoy cansando Ahí vemos abajo La barra de correr Y no avanzamos Una puta mierda ¿Por qué? Joder Esto sí que es Si cabrón Si cabrón Siéntate Siéntate Porque Porque eres un puto flojo No estás en forma Para sobrevivir Que porceta Aquello es No es nada Estamos en Chicos Hit the way Hit the way Hit the way Hit the way Vale 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 Yo solo espero Encontrar un arma Con un arma me conformo Una pipa Quiero una pipa Una pipa Solo quiero Una pipa 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 Hay interferencias Por culpa Del puto móvil Así es Con su padre Oh la carretera Corre para la carretera Corre 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 Si salgo A la carretera Y me he pegado Un tiro Este gameplay Se ha acabado Esperemos que no Sería un poco Desastroso Pegarme 5 minutos Andando por el puñe De los bosques Encontrarme a 2 zombies No poder matarlos Porque no tengo una pipa Y encima Que me peguen Un tiro Sería catastrófico Una ciudad Amigo mío Solo tú Encuentras leña Ole El tío Que grande Es un puto flojo El wake este Esto es un puto flojo Me llaman Intocables records Y esto es World Z Lamir Producciones Mister Intocables records Campus Campus No Oh shit Oh shit Que coño Que coño es eso Por qué cojones Oh Hostia Que Hostia Epa 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 Que coño Que coño Es Joder Porque hay zombies Un arma Corre Un arma Loco Y con esto Cómo cojones Apunta Vale Pero tengo Treinta balas Y yo Cómo apunto Con esto No me pueden ver Así que Dios Pero yo por ahí No me meto Zonas abiertas Por favor Oh Un zombie Sabéis el problema Si pego un tiro Van a venir todos A por mí Entonces No me interesa Y lo mejor Para pasar De los zombies Es ir En silencio Pero creo que me voy a ir De aquí Si Me voy a ir De aquí Me voy a ir Para Smallville Oh Shit Oh Shit Oh Shit Oh Shit Coño que no mueres Corra ¿Ello no mueres? Ay 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 Coño Corre Ah Joder Oh En serio Va Corre Joder Que me está persiguiendo La zorra Joder Joder puto pueblo Fantasma de los huevos Corre pa' allá Corre pa' allá Corre pa' allá Bueno Primer contacto con un zombie Eh Pensaba que iba a ser Otra cosa Sinceramente Sinceramente pensaba que iba a ser Otra cosa En plan de Te pego Te infecto Te muerdo Te tiro al suelo No puedes hacer nada Tienes que salir por patas En verdad Salir por patas Y que hemos tenido que salir por patas Pero No quería gastar balas De la M4 M4 Semi automática Así que creo que ha sido La mejor opción Que he podido optar Por salir por patas Y Nos seguimos dirigiendo A Smallville Por la carretera principal Y Hay que hablar un poquito Con la party Ey Ah O sea El cambio Ah guay El cambio rápido Es la Q Ok Como todos los juegos Mola Mola eso Este puto pueblo Está infectado Hasta las mismísimas trancas Vale Ahí no se que hay Quiero coger un coche Yo Eso molaría Te la que se pudieran coger coches O sea Irías a un sitio Mucho más rápido Vamos a rolear esto Porque No me fío No me voy a meter por aquí Es que no me fío De esas cosas ¿Sabes? Puede salir un zombie Por la puta cara Y esas campanas No sé lo que son Realmente no tengo ni toda idea De lo que son No sé Supongo que será como un aviso De algo Pero Yo como soy noob Pues No entiendo Vale Me he agotado Aquí no hay nadie Bueno Si hay por ahí Bueno Este gameplay va a llegar Hasta que llegue Smallville Ahora nada más Que llegue Smallville Pararé Y el próximo capítulo Seguiré O sea Después a la tarde ¿Por qué no? Cuanto más Gameplay suba Pues mejor Así veis como es el juego Eso sí Harta Harta mucho Muchísimo La verdad Harta No es que arte Sino que Cansa el Tener que estar Porque tampoco Tampoco hay una tecla O por lo menos Yo no sé Si hay una tecla Predeterminada Que puedas decir Lo dejo andando ¿Sabes? Entonces es un coñazo Es un coñazo La verdad Bueno Aquí tenemos el inventario Es verdad No había probado yo Las teclas Cada cual Esto es el mapa Esto Esto no sé qué es La que tampoco La Oh Mira aquí cambiamos Hostia Así sí Picha Así sí mola esto Joder Qué guapo Oh Así sí Así sí mola Para apuntar Coño Vale Tiene un punto Muy bueno A la hora De apuntar Que Otros Otros juegos De Clásicos Como Call of Duty O tal No tenían Que el punto de mira No está Bien sujeto O sea El Call of Duty Siempre Era el típico De Está todo fijo Todo recto Todo bien puesto Y este no Está Está bastante bien Bueno Vale A la Z A la Z Nos tumbamos Nos tumbamos Nos ponemos así Y ta 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 Vale Un pequeño fallo De textura Que se le puede pedir Más al juego Así que Nada Eh Primeras expectativas Bastante chulas La verdad Eh No me he metido En un servidor Donde hay Mucha gente Ha sido poquita gente Quería probarlo Nada más No sabía Cómo iba Tampoco Así que No quería Meterme En uno De 40 personas Y que el primer Tío que me viera Me pegara un tiro Por pensar que era un zombie Así que Nada Ya estamos cerca De Smallville Eh Ya mismo Paramos Eso sí Esto es Un poco falso El movimiento Eh Yo estoy corriendo Para el lado Y Va más lento Que Hook Porque si tú Pulsas Shift Va 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 hacia adelante Nada más No es O sea Pulso Shift Y el tío se queda parado No Tú pulsas Mira Tú pulsas Shift Y el tío Anda Cuando Ya no tienes Presión Pues siga andando A ver Pero Va Va normal Y si el teclado Es una puta mierda No hace falta Que digáis Nada por comentarios Ni Yo ya lo sé Que si queréis Hacer un Donativo No pasa nada Hacerlo No No Había que intentarlo Bueno 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 Ya estamos llegando Allí está Smallville Solo espero que no sea Otra ciudad Fantasma Porque entonces Las expectativas serían Que esta es una ciudad Habitada Esto es una ciudad Habitada Y Esta es una ciudad Habitada Recuerden los demás Vamos a ver Vale Esto es otra ciudad Fantasma Más Allí estáis viendo Ya los Putos Zombies De mierda Vale Vamos a tumbarnos Aquí apenas Nos ve la peña Y esto no se puede guardar No 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 se puede guardar Bueno gente Pues esto es todo Por ahora Eh Hasta aquí Va a llegar Nuestro Gameplay Y nada Desconectamos En 8 7 6 5 4 3 2 1 Y listo señores Bueno Pues Hasta aquí El gameplay De World Z Espero que os haya gustado Lo poco que se ha visto Eh Volveré a subir Otro más No dejéis de suscribiros A Youtube Al canal Eh Comentad Eh Pulgares hacia arriba Y nada Nos vemos en el próximo capítulo De World Z Por La Mir Mister Intocable Records Así que Nada Hasta la próxima Chao Chao No 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 Gracias.